Entonces, a todos los homosexuales y levianas, yo como presidente de Santo Domingo Norte de Homosexuales y Levianas, con papá, le pido que excusen a Hipólito por lo sucedido. Los manifestantes gays y transexuales acudieron con pancartas y su arco iris de colores para audiencia a los partidos de oposición que no quieren saber de los jueces de la Suprema.